¡Suscríbete! 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 ¡No, tranquilo! ¡Todo bien! ¡Montalo en el taxi! ¡Montalo en el taxi! La gente, la gente, la gente Mira, ahí viene un taxi Mira, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.